Sabemos que La Reina del Flow ha sido una de las producciones más importantes y más vistas de la TV colombiana. Se filtró información de lo que sería su posible final. La vida de Eri estará en peligro por culpa de Manin y Jaime podría sacrificar su vida para salvarlo. Todo indica que Manin la dará toda en contra de Jaime y lo veremos hasta el final de la trama, pues logrará evadir las autoridades y hasta la misma muerte, o sea que va a estar en toda esta segunda temporada jodiendo. En algunas de las imágenes filtradas se ve que Manin por vergarse de Jaime atenta contra el pescoy, pues se le puede ver colgado de un árbol en una zona desolada. Eri será una carnada para atrapar a Jaime, ya que se ve que Jaime y Juancho van yendo a buscar a toda velocidad a Eri. Y de lejos se ve un francotirador, o sea que podría ser que Jaime también en su intento de salvar a su hijo pierda la vida, señores. Porque esta temporada parece que se iba a ver un muerto y no va a ser Manin. ¿Ustedes qué opinan que pasará? Déjenmelo saber en los comentarios. Besos.